Y pues amanecimos con noticias muy, muy interesantes sobre el cambio de gabinete de nuestro presidente Enrique Peña Nieto. De eso vamos a estar hablando. Y bueno, básicamente, ¿de quién es José Antonio Mead, el ya candidato oficial del PRI para la presidencia del 2018? ¿Qué es José Antonio Mead? De secretario de Hacienda, como ya lo dije, estaba obviamente José Antonio Mead. Y ahorita les vamos a pasar las imágenes. Se quedó José Antonio González Anaya como el secretario de Hacienda. Así quedan estos puestos. Y recordemos también que José Antonio González Anaya era pues el presidente de Pemex, de esta industria petrolera. Y en su puesto quedó Carlos Alberto Treviño Mediña. O como podría ser López Obrador, que yo creo que, y lo he dicho mil veces, cualquier persona es mejor que López Obrador. Pero bueno, hay que analizarlo. Y Marina Correa, vamos a estar viendo por qué podría ser bueno. Pero yo no te voy a decir por qué tienes que votar o por qué no. Yo creo que es una decisión muy personal la que se tiene que hacer. ¿Quién es? Para empezar, ¿no? Realmente hay que ver quién es José Antonio Mead Curibreña, que ese es su nombre completo. Tiene 48 años, según yo, tiene dos años más o dos años menos que Enrique Peña Nieto cuando entró al poder. Y lo interesante de este candidato es que ha sido parte de dos administraciones. Ha trabajado tanto con el PAN como con el PRI. No está casado con ningún partido político. Digo, de alguna manera, así mínimo lo ha externado. Y ha estado con Felipe Calderón en el PAN, como ya lo dije. Está ahorita con Enrique Peña Nieto en el PRI. Ha sido un funcionario que, de alguna manera, no ha sido relacionado con escándalos públicos tan grandes, con corrupción, con falta de transparencia en muchas áreas. Muchos de los investigadores, muchos científicos, de hecho, dicen en cuestiones de economía que es muy bueno y que podría ser bueno que llegara Mead al poder en esta parte, ¿no? Puede ser, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero yo sí creo que fue una muy buena estrategia del PRI haber puesto a Mead en vez de a Chong, que yo creo que muchos dicen es que Mead no tiene oportunidad porque no lo conocen, porque Chong era muchísimo más conocido, porque está más empapado del tema, lo que ustedes quieran. Nadie dice que es un buen candidato, pero si llegara al poder será otro títere de Salinas, de Gortari y toda su prole, que son los que han llevado a la ruina a nuestro hermoso país, México, Marina Correa. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Por eso, lo que quiero especificar es, pues, ¿por quién estamos votando? No nos dejemos guiar, que yo creo que es la estrategia que trae el PRI, ¿no? No se dejen guiar por el partido, sino voten por la persona, que por eso están poniendo a una persona que, aparte de todo, no es PRIista. O sea, lo vuelvo a repetir, es el primer candidato que va para, o precandidato, que va para las elecciones del 2018 o cualquier elección es del PRI, que no es PRIista. Como lo dije, ha trabajado en el PAN, ha trabajado en el PRI, realmente es apartidista, por decirlo de alguna manera. Ya preguntaron, ¿a usted les parece bien o mal que cualquier ciudadano simpatizante PRIista, aunque no haya sido militante PREVIO, pueda ser candidato presidencial? Y el 47% respondió que está muy bien y el 42% respondió que está muy mal. De alguna manera ganó el que está bien, que no tengan que ser PRIistas para hacer este rollo. Julie Lisette, hoy en día debemos votar por los proyectos reales que muestren por nuestro país para salir adelante como ciudadanos o como nación. Por eso, como votantes, debemos analizar lo que ellos nos digan. Exactamente, hay que analizar las propuestas. Hay que analizar no solamente las propuestas actuales, sino ver y analizar la carrera completa y cómo se ha comportado esta persona en toda su trayectoria, en toda su política, como funcionario, qué ha hecho, qué ha hecho bien, qué no ha cumplido las propuestas que ha hecho anteriormente en los cargos en los que ha estado, sí o no. Hay que analizar un buen de cosas y esto es nuestro derecho a ir a votar y nosotros decidimos, entonces no hay que quejarnos sobre el PRI, hay que hacer algo, entonces no vote por el PRI. Ya tenemos también candidatos independientes, ya se hizo esta reforma y menos el PRI, que tenía que buscar una manera de ganar o de mínimo... Sí, de ganar, porque ahorita con Enrique Peña Nieto yo creo que todos estamos hasta la madre, literal, de todo lo que ha hecho y no nos sentimos cómodos, en general no nos sentimos cómodos con el presidente que tenemos, no nos sentimos orgullosos con el presidente que tenemos y eso es feo, es feo no poder llegar a otro país y decir no, estoy súper orgulloso de mi país, que del país igual sí, pero no estoy orgulloso de mi presidente, entonces cómo sentirnos ante esto y cómo hacer este cambio si nosotros, como lo hemos dicho en otras transmisiones, nosotros como ciudadanos tenemos al gobernante que nosotros, pues queremos, pero no ha estado siempre bajo el mando del PRI, entonces cómo va a ser este cambio en el cual ahora sí, ya antes no era PRIista y ahora ya es PRIista, ¿por qué? por el simple hecho de que va a representar a este partido en las elecciones del 2018 o para allá va. Aquí está también en nosotros el cambio, porque sí estoy muy de acuerdo en que así como en todo, los millennials tenemos pues dos vertientes, la gente apática que ya no cree en el gobierno y no le interesa ir a votar, que son muchas, es un gran porcentaje, y también la gente como Pedro Kumamoto que dice no, es que tenemos que hacer algo y para tener un cambio tenemos pues que empezar a hacer cosas distintas, como por ejemplo, como le están diciendo, no votar por el PRI, pues analizarlo y no votar por votar, y si no quieren votar por nadie, pues mínimo vayan y anulen su voto, pero no nos quedemos así en nuestras manos, en las manos de las millennials sobre todo, pues está este rollo y está en nuestras manos las elecciones del próximo año, del 2018.